Oración para hoy Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lectura de Filipenses 4, versículo 7, hoy dirigida especialmente para ti. Ahora, oremos juntos. Señor nuestro Dios, ayúdanos a vivir con amor por ti, por medio de tu Espíritu. Ábrenos los ojos para ver tu bondad y verdad alrededor de tus hijos, aún en este mundo atribulado. Padre Todopoderoso, a ti elevamos nuestra mirada. Protégenos en estos tiempos difíciles. Te suplicamos por nuestro país. Lo encomendamos a tu cuidado. Para que despierte el amor a ti. ¿A quién acudiremos si no es a ti? ¿Dónde encontraremos ayuda fuera de Jesucristo, a quien nos enviaste para obtener la victoria, para someter y poner fin a todo mal en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y convertirse en el Señor, para la gloria de tu nombre? Amén. Amén. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por el nuevo día que se abre ante mis ojos y por todo lo que trae con él. Cada día es como un lienzo en blanco en el que puedo pintar mi vida, pero quiero que tú seas mi pincel, mi mano y mi acuarela. Que con cada trazo pueda agradarte y servirte, que sepa expresar la armonía, la belleza, la paz, el amor y la vida que proviene de ti. Que no sea capaz de crear nada que no esté de acuerdo con tu voluntad, para que mi obra me haga digno de tu amor y tu compañía en todo momento. Enseñame a disfrutar de tus regalos en este día, mi vida, mi familia, mi salud, mi trabajo, la naturaleza, los alimentos, mis amigos, mi casa, mis ratos de ocio y todo lo que tú tienes hoy dispuesto para mí. Presentante mi vida a las personas que también te aman, que quieren estar cerca de ti y que actúan como tus verdaderos discípulos. Ayúdame a ser una persona que aporta al bien del mundo y a la vida de los demás, a crecer como persona y a superarme cada día. Te entrego todas las cosas que no puedo manejar para que seas tú quien te hagas cargo de ellas. Y te pido con mi corazón que cuides de las personas que amo, donde quiera que estén, que las protejas en todos los peligros y las acompañes también en este día, iluminando sus vidas, abriendo ante sus pies los caminos que les conduzcan hacia la seguridad y la felicidad. Permíteme estar cerca de tu corazón y al lado de tu túnica para sentir tu presencia siempre a mi lado. Señor, ayúdame a resolver los problemas y las necesidades que hoy me aquejan y que cuando llegue a mi casa esta noche sienta la satisfacción de un día bien vivido, de la mano tuya y de tu amparo. Señor, derrama tus bendiciones en este mundo para que cada día sea un mundo más confiable, seguro, abundante y en paz para toda la humanidad. Que aprendamos a amarnos como hermanos, a cuidarnos los unos a los otros y a practicar tus enseñanzas cada día. Amén. Compromiso Yo me comprometo a seguir viviendo con amor hacia ti y tu espíritu, Señor. Tú me abriste los ojos para ver tu bondad y ver cómo me proteges en tiempos difíciles. Gracias.